Un parte de tranquilidad da a la comunidad del comandante del segundo distrito de policía Ocaña ante los rumores que continúan sobre el posible paro armado en la región. Manifiesta que existe normalidad en el transporte y comercio en los cascos urbanos de los municipios. En este momento lo que se puede verificar con los cascos urbanos a cabecera del distrito de Ocaña podemos ver que hay una tranquilidad completa en la parte del comercio, en la parte de los colegios y en el transporte público. De todas maneras no podemos obviar que se presentan en esta temporada unas fechas especiales que vienen a celebrar estos grupos al margen de la ley. En este momento tenemos las medidas de autoprotección que se le brindan a los ciudadanos. De igual forma se han reforzado los sistemas de seguridad con el ejército en lo que son los grupos viales que tenemos con los grupos unidos de policía de carreteras y en los cascos urbanos se han identificado los patrullajes. Frente a esto piden a la comunidad estar tranquilos y dar aviso a las autoridades ante cualquier anomalía que se presente. Los invitamos a que denuncien, que no se queden con la incertidumbre ni la duda, que nos pregunten para poder nosotros garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana. Por lo tanto se manejan algunas estrategias preventivas, puesto que en el mes de febrero se tienen algunas fechas conmemorativas de uno de estos grupos armados organizados.